La Secretaría de Gobierno y la Dirección de Contralor General del Municipio trabajan en conjunto con la Comisaría Local, la Policía Distrital y la Departamental Trenquelauken para buscar soluciones en torno a la problemática de motos con escape y contra explosión que circulan por la ciudad. Durante fines del mes de enero, Daneri, Cornejo y el Comisario Inspector Sergio Sicarelli mantuvieron una reunión para acordar una modalidad de trabajo conjunta en torno a la presencia de este tipo de motos que generan gran malestar en la población. Como resultado del acuerdo entablado y a partir de tres alternativas puntuales de trabajo, la Dirección de Contralor General ha realizado tres procedimientos los días 17, 19 y 20 de febrero, a partir del cual se han secuestrado un total de 18 motos de estas características. Según informó el titular del área de Contralor Jorge Roy Cornejo, los trabajos continuarán desarrollándose según lo establecido. Si bien en el último mes se sumó policía, estos trabajos se vienen realizando desde hace tiempo, incluso con secuestros de motos. Pero a raíz del notable incremento de este tipo de vehículos en la vía pública, se propuso y se organizó un trabajo en conjunto entre ambas instituciones.